Gracias. Hola, soy Natalia Coria, soy profe de música, trabajo en educación especial. ¿Por qué elegiste la docencia? La docencia es la mejor herramienta para cambiar al mundo, para cambiar la sociedad. No solo trabajamos con niños, sino que trabajamos con corazones. Más allá de transmitir conocimientos, también brindamos herramientas para que nuestros chicos puedan adaptarse mejor a la vida en sociedad. ¿Qué mensajes les das a tus alumnos? Un mensaje de aliento, porque ya a esta altura llevamos seis meses sin contacto físico, pero continuamos con el contacto virtual. Nos tuvimos que adaptar, es difícil que se cuiden, que cuiden a los parientes y a todos los que ellos quieren. Que traten de salir lo menos posible, así esto pasa más rápido. Nos cuidemos entre todos. ¿Cómo estás llevando esta nueva forma de trabajo? Muy bien, la verdad que me gusta. La verdad que aprendí a usar muchas herramientas que antes no utilizaba. Todos debemos, nos tuvimos que adaptar esta nueva forma de educar. Por lo menos yo la aproveché, aprendí a subir videos a YouTube. Tengo muchísimos videos con muchas vistas. ¿Quién dice que en algún momento me hagas famosa? Y bueno, ¿volverías a elegir la docencia? Por supuesto, ¿cómo no? La docencia tiene muchas cosas lindas. Por lo menos a mí, la popularidad me encanta. Yo salgo a comprar y soy famosa, ando como la reina de la primavera saludando a todo el mundo. Y ya se puede decir que he perdido mi identidad. Ya no me llamo Natalia, ya me llamo Seño. ¿Dónde voy? Chau Seño, ¿qué hace aquí Seño? ¿Cómo puede estar usted acá en el supermercado comprando? Por decirlo así, la fama me gusta. Y la verdad que va a ser muy difícil a la vuelta cuidar el contacto. Porque el afecto de los chicos, ellos siempre lo demuestran. Vamos a tener que ver una nueva forma de abrazarnos. Porque tuve una experiencia en la secundaria de una profe que me invitó a pasar al frente delante de todos mis compañeros a enseñar una clase de sales ácidas básicas. Y bueno, nada, pude explicarlo y fue ella la que después de terminar eso me dijo que le gustaba mucho y que en un futuro si yo elegía la docencia iba a poder enseñar bien. ¿Y por qué los niños? ¿Por qué los más chiquitos? Porque cuando comencé mi carrera me dificultó un poco al comienzo. Había comenzado un poco más tarde. Tuve que rendir materias libres y después, bueno, me di cuenta de que me gustaban mucho más los chicos de nivel inicial que de primaria. ¿Cómo estás haciendo para afrontar esta época de pandemia, esta transición, esta nueva forma de trabajar? Es un nuevo comienzo porque tenemos un antes y un después. Creo que es un doble trabajo, no es lo mismo, cuesta, pero lo más importante es contener a los papás emocionalmente, tanto a los chicos como a las familias. ¿Volverías a elegir la docencia si lo tenés que volver al tiempo atrás y decir si vuelvo acá? Sí, 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 siempre. Creo que me gustaría hacerlo y sí, trabajar con niños es lo más puro que pueda existir. ¿Y qué mensaje le dejamos hoy a los chicos que te van a estar viendo, que hace mucho tiempo que no te ven? ¿Qué mensaje le dejamos? Decirles que en la vida tenemos sueños y que no dejen de perseguir sus sueños hasta alcanzarlos y que no dejen nunca de sonreír, de jugar y de ser felices.